Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos llega otra laptop para darle soporte técnico y bueno están viendo que es una Getaway de hecho es la versión tope de gama a pesar de que esta es un i5 de décima generación pero podemos ver que tiene la pantalla en formato brillo y extendida entonces es la tope de gama y bueno el cliente nos estaba comentando que este equipo le dio algún problema dice algo así como que se le apagaba la pantalla y le mandó a un técnico básicamente o de hecho creo que fueron dos técnicos y el tema es que el equipo no lo han podido arreglar así que en este punto nosotros somos la tercera opción y vamos a ver si podemos hacer algo con este equipo. Ok vamos a probar a encenderlo a ver qué sucede. Ok tenemos la información del BIOS y tenemos acá una opción de inicio de Ubuntu y bueno acá estamos teniendo unos errores que detecta el Ubuntu. Hay varios errores y bueno básicamente la pantalla se ha quedado así en negro. Este es el error que está dando actualmente entonces vamos a ver si podemos entrar los BIOS Ok volvemos a encender el equipo y vamos a darle escape para el que no lo sepa pues acá se entran BIOS con el escape pero tenemos password así que nos toca hackear este password pero de hecho el mejor hackeo que hay se llama ingeniería social así que voy a averiguar quién sabe cuál es el password de esta laptop y que me lo de unos minutos más tarde. Entonces bueno ya tengo la información y el password es 1 2 3 4 5 6 y aquí ya estamos en el BIOS vean qué fácil fue hackear y bueno aquí tenemos los settings y bueno básicamente lo que hicimos fue habilitar el boteo a través de USB para hacer el intento de instalar Windows y ver qué pasa. Pero antes de instalar Windows se me ocurre hacer una prueba y es que yo tengo una herramienta que se llama HirenBoot CD que básicamente es un Windows portable entonces vamos a ver si puede correr esto porque en teoría pues el error es como que cuando ya va a cargar el sistema operativo se queda sin vídeo entonces vamos a ver qué pasa con este disco y bueno señores como pueden ver pues acá estamos dentro de lo que es el Windows que nos permite usar esta herramienta vamos a ver si podemos trabajar no me encuentro el mouse si tenemos teclado como pueden ver entonces déjenme ver si es que busco un mouse y seguimos y bueno en este momento ya tenemos mouse yo asumo que esta herramienta no tiene el driver del trackpad o algo así estamos usando este ahora mismo y básicamente aquí aparentemente funcionan las cosas Windows Explorer y bueno acá podemos ver que realmente pues el equipo está funcionando vamos a hacer la prueba de instalar Windows como tal y bueno acá tenemos nuestro primer error así que vamos a googlearlo y vamos a ver qué está pasando acá y bueno básicamente lo que he hecho es cambiar de instalador yo tenía otro así que este aparentemente está funcionando vamos a ver si podemos instalarlo y bueno tuvimos un error a la hora de iniciar Windows Windows el tema es que como está instalado Ubuntu pues el Ubuntu se está sobre escribiendo al inicio de Windows y no inicia Windows trata de iniciar Ubuntu entonces me parece que voy a tener que borrar la partición de sistema y tengo que hacer todo de nuevo vamos a ver si es que puedo hacerlo desde acá porque lo traté de hacer por CMD pero no me estaba funcionando entonces sí entonces sí aquí está la partición de sistema vamos a eliminar y vamos a instalar nuevamente y bueno en este momento ya nos encontramos en Windows ahora lo que tenemos que hacer es ver si podemos hacer funcionar las cosas no el trackpad inicialmente no está funcionando aún estoy con el teclado inalámbrico entonces tengo que conectarme a algunas leds y vamos a ver si logramos evaluar que el equipo funcione totalmente audio teclado de etcétera vamos a ir probando de hecho el teclado funciona lo que no tenemos es trackpad vamos a conectarnos a una red yo creo que inicialmente también podríamos actualizar el Windows vamos a buscar actualizaciones bueno el internet funciona bien tenemos audio y básicamente lo único que no tenemos ahora mismo es el trackpad y probablemente no tengamos lector de huellas voy a terminar las actualizaciones y regresamos y bueno mientras estaba actualizando los drivers acabo de encontrarme el error que me dijo el cliente el cliente me dijo que cuando se actualizaban los drivers de Windows o más bien cuando se actualizaba Windows en general la pantalla se quedaba en negro y me acaba de pasar así que vamos a ver si lo podemos solucionar bueno logré restaurar el sistema y ahora voy a hacer otra prueba realmente o más bien voy a configurar de forma diferente ok ya hemos solucionado el tema de la pantalla negra como pueden ver aquí ya está todo actualizado y el equipo sigue funcionando entonces les voy a explicar que fue lo que hice para lograr esto primeramente ingresé a Getaway Drivers que es justo esta página y lo que hice fue instalar el driver de gráficos y con esto generé un punto en el driver para que? para que cuando hiciera la actualización básicamente se ponía la pantalla en negro pero yo podía regresar a este driver y es justamente lo que logré hacer ahora como logré regresar a este driver cuando ya se puso la pantalla en negro ok les voy a hacer el paso por paso pero ya no con el error sino solamente diciéndoles cómo se hace entonces para eso voy a reiniciar y digamos cuando está cargando windows pues básicamente va a llegar a la pantalla de inicio de sesión y ya ahí va a estar negro o sea ya no vamos a ver nada a partir de aquí ya aquí no veríamos nada que tenemos que hacer dejar apretado el botón de apagar el equipo se apaga volvemos a encender y hacemos este ciclo unas tres veces hasta que le va a salir las opciones de recuperación de windows y básicamente aquí le damos ver opciones de reparación nos vamos a solución de problemas opciones avanzadas y nos vamos a configuración de inicio aquí le vamos a dar reiniciar yo ya no lo voy a hacer y les va a salir una pantalla donde les va a dar unas opciones la opción número 4 es iniciar con modo seguro y de esta forma iniciando con modo seguro ya ustedes van a poder ver el escritorio ver todo y lo único que tenemos que hacer es regresar al driver anterior de vídeo entonces vámonos a entrar en windows y les voy a decir cómo regresar el driver y una vez que estamos acá en windows pues lo que tenemos que hacer es abrir un explorador de archivos le damos clic derecho en este equipo o en mi pc y le damos administrar aquí vamos a hacer clic en administrador de dispositivos luego nos vamos al adaptador de pantalla abrimos y seleccionamos uhd graphics doble clic hacemos clic en controlador y aquí obviamente no me va a estar marcando la opción de revertir el controlador pero ustedes lo que tendrían que hacer es hacer clic en ese botón les va a preguntar por qué pueden seleccionar lo que sea le dan aceptar y automáticamente reinician el equipo y debería funcionar todo perfectamente y bueno de esta forma hemos concluido la reparación del equipo y también hemos concluido el vídeo que espero que les haya gustado si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y yo siempre voy a estar respondiendo esos comentarios así que conmigo será hasta el siguiente vídeo nos vemos chao